y bienvenido a esta nueva lección del curso de virrey para sketch up en esta ocasión os quería hablar del gestor de materiales de virrey vale es este icono de aquí la tecla m vamos a estar durante todo este módulo formativo hablando de cómo se crean nuevos materiales con él con el programa y simplemente esta clase era un va a ser muy breve es una pequeña introducción para que conozcáis que bueno que los materiales del programa lo vamos a gestionar como siempre con nuestro gestor de materiales donde vamos a ir aplicando las distintas texturas que vayamos necesitando sin embargo para gestionar los materiales que son relativos a virrey vamos a ir al gestor de materiales a este iconito aquí a la tecla m que es este de aquí es bastante sencillo aunque veáis muchísimas opciones en cada una de las pestañas yo iré explicando cada una de ellas y viendo los principales valores que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con el gestor de materiales esto la verdad es que es bastante sencillo si os fijáis en el gestor de sketch up si nos vamos a la casita este icono de aquí no a ver materiales del modelo este listado de materiales se corresponde exactamente con el que tiene vray en su en su gestor son exactamente los mismos cualquier material que aplique en el programa no en sketch up se va a añadir automáticamente a los materiales de vray esto la verdad es facilita muchísimo el trabajo es una maravilla no porque vamos a poder introducir todas las propiedades físicas que tienen los materiales que iremos viendo durante las distintas lecciones de este módulo como pueden ser bueno emisividades reflexiones de fracciones una serie de propiedades físicas que nos van a permitir implementar las texturas que ya tenemos aplicadas en el programa en el propio sketch up y van a dar unos acabados muchísimo más realistas vale este es el gestor desde aquí bueno también tenemos la opción de por ejemplo crear materiales distintas tipologías que vienen en el programa de materiales los estándar que son los que vamos aplicando con el propio sketch up incluso materiales a doble cara y bueno una serie de materiales un poquito más avanzados que entraremos en detalle en cada en cada uno de ellos o los que veamos que tienen una utilidad principalmente práctica yo os aconsejo que bueno el procedimiento que vamos a ver es directamente ir aplicando materiales con sketch up implementando los vales o distintos materiales que tengo aquí los vamos a implementar con las opciones de dubet hay o sea que no tenemos ni que crear materiales con esta opción que viene aquí también tenéis bueno algo interesante como es el preview yo cualquier material que seleccione en sketch up por ejemplo el material de la silla veis que es este de aquí en cualquier momento puedo hacer un preview una previsualización de cómo quedaría ese material tenderizado en este caso la silla tiene si os fijáis tiene aplicado una una capa de reflexión que veremos cómo procedemos para poder crear esta propiedad y por eso tiene ese ligero brillo bueno si desplegamos aquí en reflexión vienen muchísimos parámetros iremos viendo en detalle cada uno de ellos y cómo influir en por un lado de la reflexión o bueno incluso al glos y nes del material o la propiedad física que hayamos aplicado vale bastante sencillo esta opción de aquí dice light update esto lo que hace es que actualiza automáticamente en el momento que yo modifico un material alguna propiedad no tengo por qué veis dar a preview simplemente se va a ir modificando en el propio en la propia previsualización de acuerdo si yo le quito aquí un poquito de glossing es vamos a bajar este valor y este también pero con 8 vale aquí se va actualizando automáticamente sin tener que pulsar preview por si lo queréis probar este es el gestor vamos a estar durante todo el módulo trabajando con él y creando distintos materiales o sea que es bastante importante que lo que lo tengáis localizado y veréis que la verdad es que bastante fácil moverse por él estos nombres que aparecen aquí son los nombres el nombre del material que yo asigne aquí si yo por ejemplo modificó y pongo material silla verde vale intro actualizó el nombre automáticamente el gestor de materiales también lo actualiza o sea que es muy fácil tenerlo siempre localizado entonces bueno durante las siguientes lecciones veremos las distintas pestañas y qué utilidad tienen porque porque son tan importantes los distintos parámetros que nos permite manipular el gestor del editor de materiales de bitrate por defecto ya os adelanto que todos los materiales y selecciones de amarillo van a tener van a disponer de estas tres pestañas que bueno son el canal difuso que hace mencionar al color y a la transparencia del material y las opciones del propio material para que hay algunas opciones muy interesantes que iremos viendo como por ejemplo el in secundario es bastante útil para algunos procedimientos hemos estado aquí también cambio el aire veremos para qué se usa casado también es una opción muy interesante el que produzca sombras ese material bueno hay algunas que queremos que merece la pena conocer y otro apartado que viene también por defecto es el mapas son los mapas de la propia textura no de la superficie sepamos y ese desplazamiento que son valores que nos van a permitir bueno dar un acabado una rugosidad una especie de puesto de desviación de la propia textura del material sin tener que manipular la geometría en el propio sketch up de acuerdo vamos a simular por ejemplo ladrillo o piedra una tarima con cualquier material cualquier rugosidad a través de sus mapas de bueno de sus mapas que vienen que vienen aquí ahora mismo por defecto no no vienen activos pero veremos que esto es muy muy interesante tenemos lecciones previstas en las que sólo vamos a hablar de el bump y desplazamiento y cómo usarlo o cuál es el objetivo de este tipo de propiedad nada más esto es lo que os quería contar en cuanto al gestor de materiales siempre aquí la tecla m y nada más vale nos vemos en las siguientes lecciones donde veremos las distintas propiedades de los materiales iremos consiguiendo distintos acabados como bueno materiales plásticos metálicos vidrios emisivos no hay muchísimas configuraciones en el gestor que nos van a permitir crear efectos como como agua todo tipo de materiales que tengáis en mente todo eso se consigue a través del gestor de materiales de v3 si no lo tocáis si no accedéis aquí realmente cuando tendréis serían los materiales propiamente aplicados con sketch a vale sin propiedades físicas fijaros la diferencia yo por ejemplo esta silla tenía una reflexión aplicada con con el gestor de materiales que le da un aspecto en este caso como plástico a este material y esto por defecto sketch up no lo va a conseguir vale esto está implementado esta superficie no este material se ha implementado a través del gestor de materiales tiene esa propiedad de reflexión que por defecto no venía veis todos los materiales ninguno de ellos tiene ninguna propiedad solo el canal difuso que es el color o la textura que tenga aplicada con el propio sketch up vale esto tiene una textura y ese es el canal difuso pero por ejemplo la silla si tiene esa propiedad de reflexión y por eso aquí tengo tengo ese acabado bastante más realista bueno no me demoro más vamos a ver en las siguientes sesiones en detalle todos estos parámetros y ya está me despido y hasta la próxima chao